Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a hacer el ensueño El sueño de Ratchet Valley, parece que estamos en Poquitarum Ostras, podemos hasta destrozar las casas, bueno, si nos da quitones Que por cierto, antes de continuar de esta islita chiquitita Vamos a abrir lo del blindaje y vamos a ver que tenemos Fijaros, vamos a hacer una combinación rara, bueno, rara, porque nos sube bastante el escudo Por ahora, luego ya conseguiremos la combinación de Crystallix A ver Vamos a subir este arma, que marda Vale, un pequeño lagazo, no pasa nada Vamos allá, vaya por dios Balanzador, cajas que hay allí Quitones flotando Pero bueno Que sueño más raro tiene Ratchet Aparte de eso, parece que estamos en el espacio Bueno, vamos a ver Otro quitón por ahí flotando ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Parece una cámara de fotos Bueno, vamos a ver Más pajaritos que esas Habéis fijado estos pajarracos Son agujas volantes De hecho es mi peor pesadillo Si soy sincero, yo odio las agujas Imagino que para Ratchet será lo mismo Bueno Vamos a ver Vamos a coger esta plantita Otro quitón por ahí Me parecen quitones de titanio Por todos los sitios Ratchet ya es que sueña con quitones Macho A ver Uf, ya fijaros que curioso chicos La cabeza de cuero A tomamos el saco Venga, otro Vale Venga, vamos a continuar Ahí estamos Vale, quería decir una cosa Que esto también odio Del tamaño importa que es los ojitos Estos de los huevos Que como te toque su rayo láser Que sale hacia delante Te ha pillado Y te ha matado de una O sea, no se lo piensa dos veces el ojo Venga, vamos a ver Son dos quitones Si no recuerdo mal Sin querer ir a la planta A ver, no pasa nada Vuelve a salir Ven aquí Y aquí Ven aquí Y aquí Venga Uno menos Y Otro cuarco menos Vale Esos rayos de luces que salen por aquí Nos guían Así que Vamos a ver Otro Otro Y saltito Y saltito Sí, venid, venid Cajaritos a la brasa Vaya Teníamos que encontrarnos a un cuarco en si ahora Voy a sacar otro Vale, se lo ha cargado el solo Lo he sacado para nada Aquí Aún así, chicos En este mapa voy a conseguir la mejora Bueno, he sacado el balanzador Porque hay un gitón justamente aquí Que esto es un sombrero mexicano Creo Me parece que era un sombrero esto No creo que sea una casa Pero bueno Está aquí arriba Ahí está Y bueno Vamos a tener que ir por aquí Hacia la nave ¿Vale? Aquí abajo Vamos a saltar por sombrillas No Uy Bien, bien Hasta aquí Ya hemos llegado bien Munición Y más ojos Voy a esperar a que den la vuelta Porque yo no me fío Ni el de la izquierda Ni el de la derecha Vale Ahora sí Una pena que no lleve No lleve a clan aquí Al menos Ratchet Podría haber soñado Como mínimo con clan Venga Vamos a sacar otra vez Los agentes de la muerte Ya me duele hasta la garganta, chicos Demasiado comentario seguido Vale Esto se parte Hemos conseguido un trozo de pizza ¿Alguien quiere? Vale Vamos a tirarnos ahí Que vayan pegando a Quark Vaya Ahí Que le vayan atizando Que este arma tiene que subir Si o si Ajá En toda su cara Vamos a ver Mira donde está Luna Ven aquí Vaya por Dios Bueno No pasa nada Chicos Ven ahí pegando saltito Uy El fontanero ahí volando Venga Vamos allá Tenemos que ir por aquí Ahí estamos Parece que esta es la peor parte Porque fijaros el montón de ojillos Que hay aquí No me miréis Que estoy desnudo Que yo sé que estos son muy mirores Y dicen Vamos a ver que está desnudito A ver Uy Se la sé Uy lo que ha faltado Ratchet 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 Venga Ratchet Despierta Tienes que despertar Queda mucho por hacer Ya sabía yo que esa Luna No era trigo limpio La culpa es toda mía Como que toda tuya Si ha sido ella La que nos ha engañado Mi cachis en la mar Bueno Había tres gitones En el ensueño Que por cierto Os voy a explicar Uno de los gitones Del ensueño Bueno sí Eso pongo que sí Bueno vale Estamos aquí en la casa De Ratchet Por cierto Que falta el logo De Quarga Menos mal que la han quitado Aquí hay uno A la izquierda Es fácil Soltárselo Si no se ve Igual que hay otro Que es muy difícil De conseguirlo Pero muy difícil Hay que tener Una suerte De la leche A romper el cristal Ahí está Que guapo que soy Él lo ha hecho Para que se rompa Para matar A más pájaros De estos agujas Porque contra más salgan Mejor que por cierto Fijaros en esto Me doy la vuelta Y no hay cristal Y curiosamente Lo atravieso Pero me quedo En el centro Giro la cámara Y ahora sí que hay cristal Y ya no lo atravieso Que curioso Bueno vamos a ver Ahí no hay nada Música épica De sueño Más pajaritos Venir aquí Que yo os quiero Vamos a daros de comer Lo que también Mola Es el efecto este Que ponen alrededor Que parece como si Fase un sueño de verdad Vale muchas gracias El presidente Drek ahí Agua en la leche Lo que nos costó Matarle chicos Vale mira Un cuadro Salió aquí A ver si le podemos matar Vale si le hemos podido matar Lo que no nos podemos llevar A los gitones Por desgracia Uy otro cuarto Bueno aunque no nos llevemos Los gitones Nos llevamos la experiencia Parasma Que por cierto Fijaros Ya está subida Al nivel 3 Genial Y mirad donde hemos llegado O sea pasamos por la primera Casa de Rachel Y ahora pasamos por la segunda Pero que cosa más curiosa Vamos a destrozar Bueno no nos ha dado tiempo De destrozar el cristal Vaya pues Aunque falta cosas En esta casa Se nota que lo ha hecho Heim Paquets Al juego Venga Vamos a continuar Esta vida No nos hace falta Vale Más pájaros A ver A ver Venir aquí Hora de arder Chicos Y gitoncitos Por un tubito Si si Bien Aquí es donde vamos a subir Los agentes de la muerte Quiero decirlo Porque Ya he estado Barajeando la posibilidad De donde subir Las armas Que venga Vamos a sacarlos Que venga aquí Mirad que La cabeza es de clan Que gore Vamos a sacar unos cuantos Ahí Morderle Morderle el culito Venga Ahí estamos Nivel 2 Vamos a tirarlos Vamos a tirarlos Otra vez Venga Ahí estamos Más pajaritos De estos Pesados Creo que los agentes De la muerte Son capaces De cargárselos Si mantengo Los pájaros quietos En el sitio Vale No ha sido posible Ojalá salga Más quark Aquí Ah pues si Lo digo y sale Vamos chicos A por quark Ahí está Esto fuera Genial Bueno Aquí ha llegado Me parece que Esta es la parte Ya Chumpichunga Es decir Aquí te espero Si Esta es la parte Chumpichunga Donde vamos a conseguir El último Gitón Del ensueño De titanio Fijaros de hecho Donde tenemos Una nueva arma Si El cañón de succión No No lo vamos a comprar Ni nada Ahora mismo No sirve de nada Bueno Ese gitón Os voy a decir Como se coge Aunque ya lo haga Luego en una guía Más aparte Se coge Apuntando con él Con el aláncer Y disparando Una vez Vale Esta es la parte Chunga Vamos a ir con el arma En la mano Y vamos a pegar Un saltito lateral Todo el rato Saltos laterales Vale Porque si no Fijaros lo que ha pasado La he cagado Y ya no puedo Coger ese gitón ¿Por qué? Porque ya no hay vuelta Solo es una vez Pero bueno Podemos repetir El ensueño Ya lo haré más adelante Para cogerlo todo Sin grabarlo Por cierto Yo voy a grabar El siguiente ensueño Porque el ensueño Este se puede repetir Yo ya lo sabré Vamos allá Quería que me saliese A la primera Pero lo siento mucho Chicos No ha sido posible Para desgracia Más desgraciosa Posible que ha existido En el mundo Vale Bien Bonito teletransporte Vale Este arma es buenísima Para ir de cerca Chicos A ver A ver Más quark No pasa nada Vamos a intentar Cargarnos a este quark Con este arma Que esos gitones Por desgracia No se pueden coger Pero bueno Desde cuando Ratchet ha tenido Un sueño En el que Clang Le iba a matar Y a pisotear Y Y todo eso Pero bueno A ver Hay un punto de habilidad Que es conseguir Que no te den Ni una vez Y al final Tenemos Un trajecito Vamos a intentar Ir por el lateral Siempre Que es donde A él Más le cuesta Seguirnos Bonitas mariposas Por cierto Nos han dado Hoy tenemos Una mala racha No hemos podido Conseguir el gitón De titanio Y no hemos conseguido Conseguido El punto de habilidad Eso me pasa Por comentar Tantos vídeos Seguidos Pero bueno Venga A ver si ya Deja De seguirme Ahí estamos Me parece Que ya Esta partida Aquí Es la última Parte En la que Ya nos lanzó Unas cuantas Seguidas Y Se acabó Plup Adiós Clang Y toma Blindaje Si señor Blindaje De cristales Completo Ya por fin Chicos Ahí está Solo nos faltan Las botas Tienes que despertar Queda mucho Por hacer Ya sabía yo Que esa luna No era trigo limpio Todo es culpa Mía Eh No fue culpa tuya A veces soy Demasiado cabezota ¿Puedes oírme? Eh Claro Estás aquí delante Genial chicos El sueño Completado No nos hemos podido Llevar por desgracia El último gitón Y bueno No ha estado Nada mal Puesto médico Omega Si señor Me alegro De que hayas vuelto ¿Dónde estamos? Luna nos traicionó A los dos No sé Por qué lo hizo Pero vi Imágenes de unas pruebas A las que te sometían Te estaban Extrayendo algo Qué Raro Me duele la cabeza Pero Por lo demás Me siento bien Bien Si queremos llegar Al fondo de esto Lo primero que tenemos Que hacer Es salir de aquí Y encontrar a Luna No pasa nada Yo me acuerdo De esto Creo Que ya está Ratchet No he hecho Más que empezar La rebelión De Ratchet Chicos Esto no ha hecho Nada más que empezar Buajaja Bueno Vamos a conseguir Este arma Vamos a completar El puesto médico Omega Que es todo esto Seguido Esta parte Si que va a durar Debería haberlo dividido Entre el ensoño Y el puesto médico Pero no lo he hecho Ni lo voy a hacer Porque pertenece A lo mismo Realmente Ratchet Estaba aquí Pillar el puesto médico Y bueno Vamos a ver Eso está Fuera Vale Me imagino Que no puedo volver No pasa nada Vale Vamos a piratear La puerta Bueno A piratearla A desbloquear La cerradura Saltito Y me lo trago ¿Ves? Tengo una mala racha Ahora mismo Es porque Ya estoy cansadito Pero no pasa nada Venga Puerta abierta Ahí estamos Pun Pun Y estos tres Ya si que no Pun Y pun Venga Ahí está Perfecto Chicos A ver Con que le da Porque yo no tengo Nada para darles Venga Que yo Madre mía Como le está costando Ahora Al Lancer Matarlos Bueno No pasa nada Ahí está Un poquito Que no falten A ver Desde aquí Mirad chicos Se puede ver El puesto médico Ostras Mirad lo que hay Ahí están Las botas De De Cristalix Que curioso Que se vea Desde aquí Pero bueno No pasa nada No he pisado Eso rojo Porque eso rojo Activa las defensas Y no quiero Que se activen Hola doctora Que ahora si que Me quieres Pinchar la aguja Cabrona La aguja Te la voy a pinchar Yo a ti Vamos a ver Si acabamos Con él Con este arma Ahí está Que hay que subirla De nivel ya chicos Que va siendo hora Venga Vale Tenemos que Ahora Ahora hay que Hacerlo con clan Por lo que veo Vale A ver Que tenemos que hacer Reparar la puerta Reparar la puerta Y proteger a Rache Genial Fuera Fuera Ese se lo ha pasado Ahí a tope Fuera Para apuntar a los enemigos Del techo Pulsa el botón X Muchas gracias Pero me parece Que ya lo sabíamos Bien Bien Fuera Eh Que ese se está arrimando mucho Ese ya se arrimó Demasiado No No Bitch Vale Ese ya lo ha tocado Ese fuera Y fuera Ya no hay más bichos Perfecto Y puerta Abierta Ahí está Vaya puesto médico Más extraño Que tengan un robot Ahí de esos Para congelar Ostras Dejaros lo que he visto Ahí abajo ¿Habéis visto eso Que estoy viendo yo? Que cosa más extraña Bueno da igual Prefiero no preguntar A ver Que tenemos aquí El guante de bomba ácida Parece que las armas mías Han ido cayendo por el camino Bueno no pasa nada Vamos a seguir Vale Nos han matado Y hemos subido Y hemos subido de nanoteca A la vez que nos han matado Yo esto no lo entiendo Pero bueno chicos Y paso ha pasado Sabéis que os digo Que le den por su alcohol De seguridad Además como disparan lenta Vale Igual no ha sido buena idea Dios que me he trajo Por otro sitio La saliva Vale Ahora sí que se ha acabado Ahora sí que se ha acabado Chicos Ya no voy a hacer esto A ver Vale A ver Esto a ver si sube ya Ese arma Me hace falta De hecho Me voy a colocar aquí Ahí estamos Me voy a colocar aquí En la puerta Justamente Cuando a este Se abre la puerta Y me los encuentro de frente Y toma Acido Ahí estamos Parece que por ahora Estamos sobreviviendo Ya os dije chicos Que ahora se acabó la tontería Con eso ¿Qué será? Vale Ya tengo todas mis armas Si, si Venga Vamos a sacar Los agentes de la muerte Un poquillo Esto nos va a ayudar Muchísimo Vale Genial Vamos agentes Que vosotros podéis Ahí, ahí Que me vais a subir De nivel rápido El arma La saco otro Por si acaso Que les vaya ayudando Vale Genial Pues ya tenemos Casi subidita Este arma Bueno Punto De reparición Aquí Y tenemos Nuevas cosas Tenemos El guante De mi Nabejas Que creo que no Lo vamos a comprar Porque es un poco Inútil A estas alturas Aunque es buena Vamos a comprar El pillaguitones Y el rompecajas Vale Ya con esto Yo ya estoy contento Ojalá se hayan quedado No pues no Digo porque Si se quedan ahí Se me bogean Por mi bien Me van ayudando Ahí quietecito Ahí quietecito Tú también Tú Y tú Y tú Y tú ¿Dónde está este? Ahí Escucho por la izquierda Robot Vale Este de aquí Este también Jaladito Vamos a hacer polos Chicos Que estamos en veranito Bueno Por lo menos en España Ahí estamos Este se nos escapa Casi No, no, no Venga Rache Termina ya con esa puerta No puedo con tantos A la vez Venga Está a punto Igual termino yo con ellos Antes que el Rache Con la puerta Pues sí Perfecto Mira que se ahí Tiritando De miedo Pues vas a tiritar más Porque fijaros Lo que os voy a enviar Mientras se lo pasan pipa Mis galle bots Estos Bueno Agentes de la muerte Ahí estamos Casi casi Ha subido Ahí los tenemos Versión 3 Esos buitoncitos Que no nos falten Vamos a tirar ahí Unos poquillos Que lo vayan liando Parda mientras Y vamos a ayudarles Un poquillo Con el ácido Ahí está Que ya Hacía falta Subirlo Versión 2 3 Genial Ahí estamos Ya tenemos todo Vamos a ver Que tenemos aquí ¿Qué es este sitio? Creo que es una especie De laboratorio Nadie me hace algo así a mí Debemos irnos Antes de que sea tarde Es que sí ¿Por qué la lia Está en parte de racha? Bueno, nada igual Hemos conseguido Las botas cristales ya Bien, bien Ya me estoy quedando Hasta sin bot Chicos Ya estoy hablando Demasiado bajo Me parece Vale Genial Mola el traje Pero vamos a salir de aquí Que tenemos tiempo De 3 minutos 53 segundos Venga Vamos a continuar A ver No tenemos cajas Para coger Ratchet Abre rápido Esa puerta No me fastidies Que hay demasiados enemigos No me fastidies No me fastidies Ratchet Abre ya esa puerta Como sea Venga Ratchet Que tú puedes Ábrela Sí señor Bien, bien Venga Vamos a continuar Por cierto Hay un gitón Chicos Que os voy a explicar Este gitón Antes de salir de aquí Y este gitón No lo podemos saltar fácilmente Pero si no lo saltamos Más adelante Se puede conseguir Aunque haya explotado La estación Porque ahora veréis El porqué No os preocupéis Venga Vamos a desbloquear Esta puerta Ahí estamos Ese saltito De cuatro Ese otro saltito Bien Venga Ya hemos llegado A esta parte Que es la final Vamos a tirar esto Para que nos vayan ayudando Venga 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 Vamos A ver Vamos a tirar Otros agentes Nos queda todavía Un minuto Ahí está Sí señor Mejorada Queda mejorar A ver si podemos mejorar Los agentes estos De la muerte Sí Lo hemos podido Matar Todo bien Venga El lugar va a explotar Debemos irnos ya Aquí está La última nota de luna Las pruebas han concluido Emperador Otto Me dirijo a la ciudad Con el paquete Excelente ¿Seguro que el contenido Es perfecto? Sin duda Creamos uno E hicieron falta 26 de nuestros mejores Guerreros Para destruirlo ¿Qué tal va su proyecto? Coloqué las pistas falsas La débil mente de Quark Es fácil de manipular Contactaré con usted Cuando se realice la entrega Cambio y corto Tengo las coordenadas Tengo las coordenadas Vaya por dios Ha hecho katapun chimpun Y bueno chicos Hasta aquí hemos llegado Y vamos a llegar ahora A los restos del puesto médico Omega Que son estos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Me voy despidiendo Un saludo a todos Hasta la próxima Que nos vemos En la siguiente parte Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!